Música Bueno, mi nombre es Gonzalo Allarsa Soy Kia Con Manager de Samsung hace poco tiempo, hace 4 meses Y lo que estamos presentando hoy día es el primer monitor Curvo Gamer que llega a Chile Lo principal es que es un monitor enfocado en gamers Si bien no es la única industria en la que se puede usar, está súper enfocado a ello Básicamente por tener una tasa de refresco de 144 Hz Tener un tiempo de respuesta de 1 milisegundo Ser Full HD Y nuestra apuesta, que en el fondo es como lo extra que nosotros estamos ofreciendo con este producto Primero lo que te dije al principio, que es el primer monitor Curvo Gamer que se vende en Chile Y lo segundo, que yo creo que es lo realmente importante, que creo yo que es la mejor característica del monitor Es que usa la tecnología de nuestros televisores de más alta gama Que es la tecnología Quantum Dot ¿Qué significa eso? Hoy día un monitor estándar, o una televisión incluso estándar Reproduce entre el 90 y el 98% de la gama RGB Pero la gran gracia es que este monitor cumple con el 125% de la gama estándar RGB Que es el SRGB La gama de colores que el monitor puede reproducir es mucho más amplia que el estándar de la industria hoy día Estándar de televisor, de monitores, etc. Existen otros modelos que tienen su propia tecnología y hacen lo que apuesta Samsung es a esto Es en el fondo atraer la tecnología de su gama más alta de televisores Y ofrecerla como un beneficio para los gamers La otra característica diferenciadora que te he contado, que en el fondo es que sea curvo Es porque el campo de visión de una persona obviamente tiene un ángulo y está Cuando uno mira un monitor plano, los puntos del monitor están a distintas distancias de ti Obviamente los puntos extremos están más lejos y los puntos centrales están más cerca Al hacer el monitor curvo lo que estamos tratando de apostar Es a igualar la profundidad de todo lo que tú estás viendo a tu campo visual Por ende, tener una mejor percepción de profundidad cuando estás viendo las imágenes Una de las grandes ventajas es que al tener ese nivel De estándar de gama de colores cumple con un estándar de cine, que es el DCI-P3 ¿Qué significa eso? Que la reducción de colores al ser mucho más amplia Te permite usarlo de una forma efectiva para procesamiento de contenido digital Edición de video profesional, edición de fotografía Y toda esta tecnología que si bien la estamos apostando para los gamers Nos permite también ofrecerlo a otro tipo de mercado Y que se pueda usar en el fondo para edición de contenido digital profesional Edición de video profesional Y todas las aplicaciones en el fondo que requieran Que el monitor Muestre sus colores de una forma mucho más similar a la realidad Bueno, les mando un saludo muy grande a Pagua Le agradezco un montón estar acá Este lanzamiento es algo muy importante para nosotros Estamos apostando en este producto Y por mucho que apostemos en este producto Si no nos tenemos a ustedes acá Y no tenemos a los otros medios acá Se hace mucho más difícil que llegue a la gente Que llegue el cliente que lo entienda Ustedes, la gran ventaja es que tiene la conexión con la gente Y le pueden realmente plasmar lo que están viendo acá a ellos Y hacerles ver que es un producto que realmente es muy 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 bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!